Vino un asistente social que me han puesto a cargo ahora, es un joven muchacho hispano y vino con una carta que presentan todos los años para firmar un documento que habla sobre incendios y que dice que debo firmar. Todos los años hacen lo mismo. Y pues él mismo, ese mismo asistente social, cuando me presentaron con él, yo le dije los motivos, le presenté la deuda que tengo en MyChart, le dije que están usando el Medicaid y el social. Y él aceptando, dijo, bueno, pues no, que no daba solución, ¿no? Y pasó sus manos en sus piernas, frotándolas, pues no, así, ¿no? Ya, bueno, eso fue lo que hizo. Ahora vino para hacer firmar ese documento. Y yo le dije que no, pues, ¿no? Pues no le dije más, porque discutir no se puede. No me van a dar los documentos tampoco, ¿ya? Y una vez que él se fue, porque Dios siempre hace que ellos participen, que digan lo que quieran y después Dios habla. Pero tomen en cuenta esto, porque puede ser la desilusión. Eso es lo que acabo de escuchar en este momento de Dios. Y yo estaba lamentándome, después de que se fue el asistente social, dije, ¿qué tal sinvergüenzas, no? O sea, venir a que yo firme un documento para avalar el robo administrativo que ellos tienen, porque con una firma ellos pueden hacer muchas cosas. Si se está haciendo un robo descarado como este, ¿cómo es que van a venir a que yo firme? ¡Qué ridículo! Entonces, yo estaba lamentándome, ¿no? Y acabo pensando, pues, la suerte que tengo, ¿no? Y Dios habló en ese momento, que yo estaba sentado meditando sobre esto, ¿no? Y Dios me dijo, acuérdate siempre que hace unos días yo te dije, yo estoy contigo hasta terminar el juicio. Aquí estoy. Eso fue lo que Dios dijo. Para mí eso es suficiente. Yo no tengo más que decir, ni alegar, ni reclamar, ni lamentarme por la suerte que me toca. Porque una cosa es estar acá, pues, ¿no? Como yo les digo, de la cama, ahí, como estaba haciendo mucho frío, me tuve que abrigar con esa ropa que tengo ahí. Y venir de la cama al computador. Ir del computador, a veces salir, para hacer, pasar las botellas, y en la ruta, para las seis de la tarde, para salir, ¿no? Y esa es mi ruta diaria. No hay más movimiento. No hay vida. O sea, aparentemente, ¿no? Es la suerte que me toca. Pues, a la edad que tengo, yo debería estar tranquilo ya, ¿no? Pero no, pues, ¿no? Eso es lo que... Eso es. Y para mí, lo que Dios dijo, para mí, yo no más tengo que decir, ahora me siento, pues, más tranquilo, más alegre, porque escuché de Dios una respuesta a lo que vino el asistente social. Que querer que yo firme, cuando no tienen arreglo para mi documento, no me lo van a dar. Es imposible que me lo den. Porque no es... Ustedes saben los motivos y por qué, ¿no? Y además, Dios me dijo, pues, ¿no? Que estas cosas que están acá, que Dios ha hecho, no son cosas, pues, que se tomen en broma, ¿no? Porque si es que ellos no quieren ver, yo les voy a hacer que vean esto, pues, ¿no? Porque entre estos dos documentos, hay estos, pues, como yo le digo, ¿no? Estos PDF de los diarios del pueblo, que llaman Morning News, y es un trabajo que Dios ha hecho, pues, no yo. O sea, yo he participado porque me tienen que ver, ¿no? Porque ni modo que no haya nadie que pueda hacer estos documentos. Pues, de estos documentos se han desprendido mucha información. Y cada uno en su tiempo. Pues, esto es de, miren, 2016. Miren cuántos documentos hay. Todos son PDF que se subieron en su tiempo. Y siguen avanzando, siguen saliendo. Son una inmensidad de documentos. Bastantes. Esos son los PDF. El cuerpo del documento de estos PDF están en Facebook. Y les voy a mostrar uno para que ustedes puedan ver la cantidad de documentos. Yo les mostré los otra vez. Pero, ahora se los voy a mostrar nuevamente. Abrir en una pestaña nueva. Vamos a ver, se va a abrir un PDF, un Word. Lo convierte en Word este PDF. Ahí lo está pasando. Lo está traduciendo y lo pasó. Esto es como un PDF, un Word. Una página de Word. y habla de seiscientos o sesenta y nueve personas murieron. Y cientos heridos. Y niños en una bomba suicida en Pakistán. Y todos estos documentos son del PDF de un documento que habla de Al-Qaeda. destruye sobre el building. Use por militares acordados. Bueno, esto habría que leerlo, pero miren la cantidad de hojas que hay. por acá aparece. Yo lo estoy bajando cuatro de sesenta. Yo lo bajo así y sesenta páginas habla de este documento. y son muchas cosas que contiene referente a diversos temas más de la guerra que hay en diferentes países. Y este es del departamento de defensa. Estos son documentos de PDF que vienen acá en Google Documents. Y son muchos. documentos, pues. Miren cuántos documentos. Y esto es lo que ignoran, pues. Abrí la puerta para hablar con el asistente social y me dijo oh, tienes un computador. Está bien. Y está tu cuarto limpio. Está bien, me dice. No se dan cuenta del trabajo que ha hecho Dios. No quieren darse cuenta. Miren cuántos documentos hay. y ahora esto para que ustedes puedan ver si yo abro Facebook y voy a mis recuerdos ahí va a aparecer más documentos los documentos originales. Ahí he estado viendo el día que han aparecido. ¿De cuánto hace tres años? ¿Qué tal sinvergüenza venir a querer que firme un documento tan tonto como ese? Y acá yo hablo de lo que esto es el temor, ¿no? el temor de de un un hombre yo hubiera sentido esto. Voy a subir este video, ¿eh? Yo tendría que sentir esto. O sea, esta persona siente un miedo por lo que está viviendo de la persecución de un tigre. ¿Ya? Él tiene miedo porque está solo ahí. yo tendría que tener miedo por las cosas que yo vivo con esta gente que no vive normalmente. Miren cómo se presenta el hombre cuando cuando el 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 se retira por un disparo que él hace ahí le hace un disparo el tigre se retira pero miren la mano del hombre cómo no está yo tendría que estar nervioso por las cosas que vivo con esta gente porque esta gente no es normal miren su mano como él la tiene miren ya este yo recuerdo cuando lo subí pues pero acá vamos a ver los documentos que vienen de los diarios del pueblo la gente es bien rara que tienen un este un sentimiento de dominio incontrolable se creen superiores y no no se dan cuenta que tengo una comunicación con ellos y yo los veo como tontos estos son mis los dueños de la empresa donde yo trabajé en Yacmel estos señores son dueños de Yacmel de la compañía de acá en Nueva York una compañía de de joyería donde yo trabajé son los dueños ellos me conocen bien como yo trabajé ahí acá en la empresa seguro yo acá es donde yo trabajé en este edificio en Queens en el décimo piso esta es la dirección y aquí yo empecé a conocer de computación yo no sabía nada yo le hice un video de la del lugar y una recordar como fue ese tiempo joyería no aparece más creo este es Yacmel y bueno yo quería que vea esto esto de esto que porque yo vi unos unos diarios del pueblo o sea este es un hospital psiquiátrico pero bueno les conviene tenerme acá por el robo que quieren hacer descarado bueno si no hay voy a tener acá apareció uno este es diario del pueblo hubieron marzo 6 2017 parte 2 son de dos dos documentos esto se lo voy a subir y este otro también este es la parte 1 son documentos confidenciales del gobierno este es otro son tres entonces parte 1 parte 2 parte 3 estos documentos fueron los que tuvieron al gobierno pues en su sobra por las por las comunicaciones que le daban marzo 7 este es otro entonces el encabezado cual es no pero tendría que ver muchas cosas o este es cuatro y ahí son muchos vamos a abrir uno ya para que ustedes puedan ver el número uno esto era una nota de facebook que la eliminaron la nota de facebook porque eran buenas o sea que aparte de poder publicar documentos o lo que uno quiera se podía enviar en este mismo lugar habían este acciones que se podía hacer y se podían poner fotos era muy bueno lo eliminaron esta es la parte 3 no no sacaron ya bueno no no tengo mucho tiempo porque tengo que salir son 5 27 ya pero es una forma yo de tomar las cosas con paciencia porque es Dios quien hizo esto yo sé que me está conduciendo pues a porque es Dios quien dijo yo estoy contigo hasta terminar el juicio y yo no esto no lo tomo como broma porque es algo bien serio si hay documentos que que son importantes y fueron publicados en su tiempo y tuvo un impacto como no creer en lo que en lo que está por terminar este marzo 7 marzo 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 6 el otro fue marzo 7 uno de dos parte 3 después después este 7 creo 7 7 me equivoqué parte 3 de dos y el uno debe ser con otro documento seguro que no hay tiempo para revisar pues no tengo que hacer así de rápido ya estos son los diarios del pueblo pues son documentos que vienen que al final viene el pdf pero el pdf yo lo subí por google drive mediante el gmail y en gmail yo me fui pues a mi correo y aquí en el correo deben aparecer ¿no? a diarios del pueblo es una cosa bien rara esta gente diaria del pueblo como es el año 2016 17 18 habría que buscarlo no acá hay uno miren acá hay uno el diario del pueblo marzo 4 2016 16 este es el encabezado que venía al correo primero y este es el documento ¿no? el documento que venía acá con otros enlaces pero estos son estos ya en militar ceremonia recordando armit kilit 15 años hace 15 familia número o miembros de familia amigos asignado a la Virginia and national world bueno y estas cosas son documentos que han estado guardados en ese tiempo yo transferí de Yahoo a Google a Gmail transferí estos documentos para poder pasarlos acá está el PDF miren este PDF ya vino por acá yo hice acá lo pasé a Google Drive acá le doy una unidad y organizar y todo lo organizé ahí pues y pasó a Google Drive ya y este trabajo es de Dios pues yo no sabía de esto yo nunca he hecho este trabajo de hacer algo pues que tenga que llamar la atención de mucha gente este es el documento completo un diario del pueblo como que este señor pues yo no sé o no no les no no les conviene conocer o que será no porque viene y me dice oh tiene un computador me dice que está bien no no le dan caso no les interesa no les importa pero esto fue escándalo en su tiempo este es el diario del pueblo el morning news el morning news el que aparece en el otro lado y es un documento bien grande pues no y esto pasó a correo viene el correo viene por acá esto es lo que ellos no quieren ver pues y esto pertenece acá acá pertenece y no quieren ver yo no tengo estos documentos son documentos federales documentos del gobierno y llegaron a mi correo porque tuvieron relación con Hillary Clinton en el tiempo que ella estaba lanzando de presidente bueno eso es lo que les doy a conocer cosas que Dios ha hecho conmigo y que yo reconozco que son buenas miren cuántos documentos hay una inmensa cantidad de documentos y siguen apareciendo más todavía cuando yo digo dos mil documentos presentó Wikileaks no lo ponen ve vamos a poner acá bueno 13 años extraditado esto fue cuando hace 5 horas miren sigue el escándalo Julian Assange fundador de Wikileaks busca evistar esta edición a Estados Unidos hace 5 horas y yo les publico ahora es ridículo no se quieren dar cuenta yo soy una sola persona estoy acá estoy acá una sola persona y todo el escándalo que se forma en Estados Unidos bueno yo les comunico voy a cambiarme para salir y tengo el chip acuérdense que tengo un chip conectado a todos ellos yo no se como pueden no pueden creer en esto que Dios está haciendo conmigo así lo represento yo los comunico ya chau esto